¿Qué es la asociación Cerro Azul? Aquí en Ecuador es muy difícil que los pequeños productores puedan salir solos a vender su fruta y a un precio justo. Y la única salida que tienen los pequeños productores para no desaparecer es asociarse. La asociación Cerro Azul inicia en el 2002 con 11 productores cerca de un cerro llamado Cerro Azul donde los 11 integrantes eran productores agroforestales. Luego en el transcurrir del tiempo pasó a ser ya asociación regional de pequeños productores bananeros orgánicos y vendían su banano ya certificado orgánico. Y actualmente en el 2013 llegamos a ser hasta 150 productores. Ahora los beneficios que nos da la asociación es principalmente con los técnicos. Eso nos ayuda mucho estar junto con el técnico porque el técnico es teórico y nosotros somos prácticos. Buenos días. Hola don Félix, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo ha pasado en su clínica? Gracias que tenemos también que vendemos la fruta como FT. Siempre los consumidores nos dan un dólar de regalía que se llama el premio. El premio es un valor agregado que pagan nuestros compradores que tienen certificación comercio justo. Es de un dólar por caja de 18.14 kilos. Esto se lo distribuye en proyectos de desarrollo ambiental, social, para ayudas a la comunidad. El premio también cubre el pago de la certificación orgánica y Fairtrane. Estamos haciendo unas encuestas donde los productores ponen o escriben en qué se desea invertir el premio. Ellos saben poner en fertilizantes, en créditos para la educación, para la salud, para lo que es infraestructura, para la parte productiva. El proyecto más grande que hemos tenido es el mismo Cerro Sur. Por eso hoy en día usted ve la asociación tan grande. Feliz, muy buenos días. Vengo con la orden de decirla para este próximo edad. Tengo 80 cajitas para de... Allá, cósmico de crack. Ya, así es, sí. La relación entre Dole y Cerro Azul con esta gran diferencia de gran productor y pequeño productor, creo que simplemente está basada en la relación de confianza. Creo que es también el pilar fundamental de que la asociación haya crecido porque Dole en realidad ha permitido darnos estabilidad en cuanto a mantenernos el cupo y el precio. Yo haría un llamado a los países consumidores del banano que consuman banano porque realmente nosotros estamos involucrados. Nosotros en la agricultura orgánica lo hacemos a conciencia, entonces le estamos enviando un banano de muy buena calidad. Y entonces sigan consumiendo el banano orgánico y quizás allá pues también tengamos unos mejores precios y quizás un dólar más de premio.